¡Suscríbete al canal! La planta generadora La planta generadora No, se llama... ¿Cómo se llama? Rex, creo que era Planta generadora Podríamos intentar desbloquearla con la matriz de combustible Aunque sería un poco riesgo Quiero utilizar el artefacto también del orden Que es el que te permitía elegir los objetos Para probar, ¿vale? Porque aún no hemos utilizado ningún tipo de artefacto Los otros dos que tengo son los de enemigos élites ¿Vale? Que solo aparecen enemigos élites Y el del enigma, ¿vale? Que nos da un objeto activable que cada vez que lo usamos se renolea por otro diferente Vamos a jugar la Charger, ¿vale? Y... En Tormenta, ¿no? La jugamos en dificultad normal Pero vamos a por la matriz Ya veremos Vale, no sé qué es lo más óptimo para este personaje ¿Vale? No la he jugado nunca No sé qué hace Es a Melee Es a Melee, tío Hostia, tiene un puñetazo como el de B2 ¿Esto qué es? Un dron ¿Y qué hace? Ah O sea, esto es a Melee Esto es a Melee Esto es a Melee Esto es a Melee ¿Dónde está, loco? Escúchame, ¿este personaje cómo es, loco? Hostia, vaya puñetazo le he metido Vale, yo intuyo que lo óptimo a este personaje va a ser velocidad de ataque, ¿no? Velocidad de ataque Crítico Qué guapo el puñetazo como el de B2 ¡Ja, ja! Está muy guapo Vale Aquí me vas a dar Velocidad de ataque Yo es que no soy muy fan de los personajes a Melee No me desagradan Todo hay que decirlo Pero no soy realmente muy fan No estoy corriendo, coño Así que El personaje Siga Siga pa'lante, loco Porque Los personajes aéreos ¿Cómo los enfrento, tío? O sea La única forma que se me ocurre es esa Voy a mover un poquito de la zona de inicio Coño, llevo dos minutos en la zona de inicio, ¿sabes? Vale Ups, me equivoqué de botón Uf, te meto unos puñetazos Qué guapo, chaval Esto es un objeto verde Dame el de la vida El de la vida El de la vida era este La infusión de vida, tío Uf, lo que voy muy lento, ¿no? Tengo la impresión de que voy súper lento Está bastante guay, tío Por aquí no hay nada Me he pegado, ¿no? Sí Es una B-impostor A ver, ¿qué objetos nos vendrían bien? Nos vendría bien crítico Velocidad de ataque Cosas de curación Objetos de curación Y no sé qué más, la verdad Está guapo O sea, el concepto del personaje mola un montón, ¿eh? Pero te digo Contra enemigos aéreos Es complicadete A ver Hasta tengo la de Nude No la voy a activar aún Dios, tarda un montón en matarlo El escudo que estoy ganando Que es de personaje Porque estoy ganando como un escudo Ah, debe ser del personaje ¡Puma! Vale Vida Dame la vida Aunque no sé si he elegido bien No me conozco los objetos de bosses No me conozco los objetos de bosses Tío ¡Uh! No está por ahí el de El aureolita Porque si tengo el aureolita este Si lo puedo elegir He triunfado ¡Hostia! Que ha sido daño de área El cubo ese El cubo El orbe este Vale Esto es Las gafas Aquí Voy a coger un par de cofres Y me marcho ¿Vale? Que guapa el desplazamiento ¡Uh! Uno verde Voy a ponerme vida máxima Todo el rato Voy a ponerme full vida máxima Hay algo ahí Vale Tengo para Un cofre más Voy a ponerme Más velocidad de ataque Para reventar los apuñetazos Ah Velocidad de movimiento También quiero Me gusta mucho La velocidad de movimiento Pues yo no sé No sé yo si con este personaje Sea óptimo Hacernos el evento De la tienda Tío Más crítico, bebé Ahí va Vámonos, ¿no? Aquí hay algo ¿Cofre? Full vida, tío Voy a ponerme en un millón de vidas Luego ponerme algo de velocidad de movimiento También La velocidad de movimiento está bastante cheta Minuto 7 Por aquí No vamos del todo bien Ah, la célula de combustible Bueno, da igual No importa No importa Espero que me tienen unas hostias guapas, ¿no? Algo de curación Nos hace falta también, ¿eh? Algo de curación nos vendrá muy bien ¿Qué podemos ponernos de curación? ¡Hostias! A ver, elegir sabiamente Ah, esto es un activable, ¿no? Las cuchillas para guanchotear voces Está muy bien Otro verde ¿Fuera él de movimiento? Chicos, estás muy pesado, ¿eh? ¿Cuál es el de movimiento, tío? No recuerdo cuál es el de movimiento ¡Ah, no! El de movimiento es blanco El de movimiento es blanco Que es la botellita La gaseosa Aunque el látigo también tiene velocidad de movimiento El látigo también tiene velocidad de movimiento No me acordaba El gancho no me funciona muy bien, ¿eh? La gaseosa ¿Dónde está la gaseosa? ¿Dónde está la gaseosa? Aquí Un poquito de velocidad de movimiento Me vendrán muy bien Que es guanchot, ¿no? Madre, ¿cómo repartes? ¿Cómo reparte, tú? Toma Tonto Está guapísimo el personaje Lo que pasa es que A Melee No me hace mucha gracia Melee, ¿sabes? Vale, está el portal aquí Voy a buscar un poquito más de cositas Como te reconozco el mapa, ¿no? ¡Epa! Ah, otro activable ¿Puedo stackearlo? Ah, no ¡Dios! Oye, ¿cuál era el objeto que te reducía los cooldowns? Oh, ese me vendría muy bien también, ¿eh? El de los cooldowns ¿Cuál era, tío? No lo recuerdo, ¿eh? Hostia, lo que mete eso, ¿no? ¿Cuál era, tío? La guitarra también estaría muy bien, ¿eh? Y escudos Lo que mete la carga ¡Qué barbaridad! He visto un bulbo ahí De Nude No me interesa Algo de curación me vendría muy bien, tío Vale, velocidad de movimiento Velocidad de ataque Más crítico Mira la cantidad de vida que tengo, loco Soy una bestia Toma, os regalo eso Soy una bestia parda Coño, me confundo, tío Vale, más cofrecitos y activamos ya lo otro, ¿vale? ¿Qué me vendría bien aquí, tío? La guitarra no me iría nada mal, ¿eh? También te digo Con el daño de la R Del drone ese ¿Otro activable? ¡Basta! Ya basta, ¿sabes? ¡Qué raro que no esté la estatua ahí! ¡Qué raro! ¡Ejey! ¿Qué hacéis? ¿Dónde qué vais? Vale, cada una de las gafas Es 10% de crítico, ¿vale? Voy a conseguir unos en 80% y ya Vale, me voy ¿Por aquí no hay nada? No, vámonos Voy un poco lento, ¿eh? Vale, creo que no hago nada Si me quedo aquí Vale Hay que alejarse Para que se resete Y ahora le puedo ir reventando Es que no recuerdo cuál era Había uno, tío Que te bajaba el cooldown de las cosas Vamos, no recuerdo cuál era 1082 de vida Qué locura Ah, he fallado Toma, te tiro esto Ah Ya sé cuál me vale también El que hago más daño cerca Hostia Se vendría muy bien, ¿eh? Más que la guitarra Bueno, la guitarra ya no la puedo cambiar Pero había uno que me hacía más daño cerca Creo que era el cubo rojo, creo Acres calcinados Vale, este nivel me mola No sé qué rango tenga el gancho este Lo uso muy poco el gancho, ¿eh? Lo uso bastante, bastante poco el gancho A ver, tampoco voy tan fuerte como pienso ¿Estará la tienda? Si está la tienda, voy a la tienda Otro objeto de esto activable, tío Qué pesado ¿Qué es por aquí? Nada interesante, ¿no? Fortuna Ojo, moledita Dios, cuánta vida máxima tengo Qué locura La pluma también me vendría bien Poder saltar doble ¿Otro objeto activable? Oye, chicos Esto es una broma Vale ¿Pero cuál era, tío? Nah, si me tomo vida Ya está Ah, ya no llego Saltar doble Estaría guapo, en verdad Vale Creo que era este Sí Daño adicional a enemigos cercanos Ese me vendría muy bien Eh, la tienda Perfecto Vamos a ir al evento, ¿eh? Lo haremos como podamos Aquí está la tienda También aquí Qué raro, ¿no? Que estén en dos sitios distintos Míralo Qué raro Que estén en dos sitios No sé Vale, crítico Me gustaría alcanzar el 100% crítico Me controlo bien el gancho, tío ¿Esto lo abrí? Vale Vale, portalito ¿Dónde está? ¿Dónde está el portante? Tiene que estar por allí, detrás Vamos ¡Ey! ¿Está toda dorada? ¿Esa está toda dorada? Oh, qué pena Tú Bueno, Arielito Nos vendría mucho mejor Que lo otro Bueno, no sé yo No, porque Arielito No, porque Arielito solo es para portales Contra Mythrix No me va a servir de nada Yo creo Dios, pero que cuesta pegarle los aéreos Pero por algo así Ah, que no le he dado Crítico No me va a servir de nada Crítico 70% de crítico, eh Algo de curación No, pero yo lo elijo Un poquito de velocidad de ataque, ¿no? Está muy guapo este artefacto, ¿eh? Me parece un poco cheto Está un poco chetín ¿Qué es el portal, loco? ¿Y el portal, dónde está? Más crítico Me lo he pasado por alguna parte, pero no lo veo, ¿eh? Bueno, prometo que no lo veo Hasta aquí arriba ¡Mira mi vida, loco! 3000 de escudo, ¿hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Vale, pero ¿cuál es el legendario de Aureliolita? Este no es Este no sé cuál es Este tampoco ¿Cuál es este? Una enfangada Tener la salud de los personajes cercanos mientras estás en combate Ah No, igual no sale, ¿no? El de Aureliolita Oh, como se llame, coño Este es el del voz anterior La urna esta ¿Esta bandera? Ah, del boss No le voy a poner 2500, le he pegado Pongo de pegarle 2500 Creo que voy un poco fuerte Y más fuerte que voy a ir Después del evento Ya verás Más fuerte que voy a ir ¡Pum! ¡Qué guapada, tío! Lo del artefacto este No tiene daño por caída Este personaje No está guapo Pues aquí son 9 objetos Puedo conseguir el 100% de crítico Puedo conseguir más velocidad de ataque Puedo ponerme bastante chetín, ¿eh? Voy muy chetín ¿Dónde estáis, locos? Me voy a mirar el WhatsApp Mientras llegan ¿Dónde están, tío? En lo que llegan Ya se cierra la... La brecha ¡Ja, ja, ja! ¡Bobos! Viene uno de hielo Pues nada, cuando queráis, ¿eh? Cuando queráis Yo os hago así ¡Lol! Que puedo quitar Voy a quitarme el... El activable este Voy a ponerme uno que me dé... Curación Vale, pues... 90% de crítico tenemos ya, ¿no? Hostia, como me baja la vida, ¿no? Tienen... Oh, tienen 5 de crítico Que puedo quitar las cuchillas estas No me gustan mucho, ¿eh? Cuidado que me meten crítico Necesito algo de curación No tengo nada de curación Nada, ¿eh? Voy full sobrado Hostia, me he dado ¡Bobo! Cogeme eso que se me ha caído ¿El objeto? Ahí Vale, 100% de crítico Ya no... Ya no nos hace falta más Corre, coño Ahora quiero conseguir Más velocidad de ataque Más infusiones Y cristal de concentración ¡Hostias! Coño Lo bueno es que el drone este Sí que lo puedo utilizar La R Que se me acumulan y tal Las hostias del drone También son críticas A ver Creo que sí, ¿no? Sí, es todo crítico Me interesa algo de aquí Mira, más velocidad Me encanta ir rápido En este juego ¿Dónde está el otro? Seguro que me flipa ir rápido Me hace muy feliz correr deprisa ¿Qué tienen? Ah, daño a enemigos no sanos ¿No? A enemigos sanos, perdón Si estoy a tope de vida Me hacen más daño Creo que el cristal este A mí me daño Si no, a los enemigos cercanos Creo que no es A los enemigos a los que yo pegue En plan de Como estoy a melee Pego más No, sino que Como están cerca Les va haciendo un daño constante ¿No? Creo que no le daré más eso Le voy a dar velocidad de ataque Le voy a dar La guitarra Bueno, la guitarra es para área Contra el bot final No me va a servir de mucho ¿Ves el daño ese Que le va saliendo? Eso fue el cristal No me hace mucho Dottilin, eh Cogedme eso, anda Que se me ha caído Un poquito más de velocidad Que está bien ¿Dónde está, tío? Ah, me he equivocado De botón Te pones aquí Y no te dan Easy Bueno, si es así Ah, no, mentira El daño constante Ese es de la urna Creo Pues no sé muy bien Cómo funciona el cristal ese No sé muy bien Cómo funcionará eso Eso es de la urna El tic, 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 tic Ven aquí, tonto Ven aquí ¡Hostias! Me he pasado Vale, de aquí me gustaría llevarme La vida Para que me pongan miedo Así se me va a coger la vida, tío Me pongan a mirar a los objetos Como si fuese a coger otra cosa, ¿sabes? Me disparan, me disparan Vale, ya sé cuál coger también El de infligir daño El de infligir daño te cura Ese estaría de puta madre Porque vida tengo suficiente ya Voy a ponerme el de infligir daño y me curo Coño Me está haciendo daño, eh Diría que es este Simplir daño me cura Ese estaría muy bien, eh Todo melés Todos los enemigos son melés, macho ¡Dios! Lo que me ha quitado este Cuidado, eh Cuidado Lo que me ha quitado ese cabrón Es que van full acelerados Con el objeto del látigo Cuidado Infligir daño me cura A tope La pluma también me vendría muy bien, eh Para poder cruzar esto rápido Coño, como me baja la vida Tienen cohetes Joder Lo que quiero es llegar a tanquear a Mythrix Quiero tanquearle ¿Sabes? En base a curaciones Pegando ¿Qué le pasa a ese? Está malito Ay ¿Me han dado un ítem? ¿Por qué? Ah, vale Porque ya lo terminé Soy gilipollas Pensé que era otra parte de este ¿Sabes? Voy a darle un doble salto ahora Vale, este es el último ya Bueno, este creo que es legendario, ¿no? El último objeto es legendario Brechar la célula Me sorprende mucho eso De brechar La verdad Lo que no sé es ¿Cuánto me cura? ¿Cuánto me curo por puñetazo? No tengo ni idea No debe ser mucho Vale, aquí tengo que elegir bien Espérate, había un legendario Me voy a llevar este, el osito Quiero el osito Por si cualquier fail, ¿sabes? Una segunda oportunidad Los legendarios Me los conozco muy poco ¿Eh? Ah, no, me parece Habrá un libro De estos de lore Aquí, en este mapa Bueno, si lo hay Ya lo buscaré Con alguna guía Adiós Canto de sirena Dios, la que le estoy dando Madre, la que te ha comido La que te has comido, crack De hecho, ese es el boss De esta zona La bola esa Te ha sido un poco calentito, ¿no? Te ha sido un poquito calentito, hermano Más velocidad de ataque ¿Qué gata? ¿Qué gata? Quiero un doble salto, coño ¿Esto qué hacía, tío? Esto es el simplemente te cura, ¿no? Un poco, me La verdad Me parecía bastante, me Ah, te metes dentro y te cura Es un área de curación Pues lo he dicho Bastante me Ah, otro Otro de bosques De estos Vamos a abrir un par de cofrecitos Hay otro más de bosques ahí Pero, ¿hola? Vale, tiene un salto extra, macho Juevete, no voy a romper ni uno No quiero combatir al boss A ese boss Vale, 10 de velocidad Que yo creo que está guay, ¿no? Me podría llevar Esto era un escudo, ¿no? Escudo recargable Puede estar bien, ¿no? Hostia, ya voy bastante fuerte ¿Otro templo de bosques? Pero es una broma Esto ya Vale, a ver si hay algo por aquí Difficulty Insane Seguramente hay más cosas Vale, hay un cofre Dos cofres Esto era reducción En carrera, creo Otro objeto equipable, tío Ah, sí, sí, sí El equipable El equipable Lo quiero, lo quiero Lo quiero, lo quiero Lo quiero Creo que era la sanguijuela, ¿no? Sí Vale, me voy Cuño, este cofre Ay, no sé qué le he dado Bueno Madre, la que te estoy ganando Hostia, he saltado He saltado de más Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Este personaje es muy divertido Ay, coño Había un cofre aquí Vale, ¿qué me das? Soy una máquina de matar Dejadme un poco en paz Coño Vale, ¿el del escudo cuál era? Igual tampoco es tan worth El del escudo En la tienda otra vez Paso Te imaginas Hacer el evento otra vez Nada, ni de coña, tío Qué pereza, ¿sabes? Vámonos al último nivel Ya Estamos en la dificultad Creo que la de Tebeo, ¿no? Sí Acabamos de entrar en Tebeo Podríamos hacer una Red Room Pero me da una pereza Para sacar un artefacto más ¿Sabes? Pero la verdad que me apetece Literalmente Cero ¿Enemigos? Nice He elegido esto muy rápido Yo quería otra cosa Bueno, no importa Tengo dinero de sobra Igual no está worth El escudo, ¿no? No le he dado Ni uno solo De sangrado Ni uno, ¿eh? Creo que no es necesario Que este personaje es sangrado Vida máxima Why not? Más vida Más vida Escudo, crítico Bueno, el daño jefe puede estar muy bien ¿Verdán? No, no 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 fucking ¡Vienes aquí, bobo! El gusano de fuego se ha quedado en su rollo. Daño a jefes para hacerle daño a Mitrix. Es que no llego, tío. ¡Ah, que me puedo quedar enganchado eternamente! Girando a su alrededor. ¡Qué guapo, chaval! Puedes quedarte enganchado, ¿sabes? Y empezar a girar y girar. ¡Qué guapo! Vale, pues voy a ponerme... ¿Vamos sangrados? Sangrados, daño a jefes. ¡Qué tonto! Los drones me dan bastante igual, porque en Mitrix no valen para nada. Los drones de los cojones. Voy a pillar daño a jefes a tope. La que te estoy dando, crack. ¡A tu casa! Más daño a jefes. Templo del combate. Cofre. Ahora voy a por todo eso. ¿Algo que explique daño? No. No es vida. Ante la duda, vida. ¡Viva! No, no llego. No. Objeto blanco. Ahí, perfecto. Casi puedo darle daño a jefe, tío. Y está igual. Gracias. ¡Joder! ¿Qué ha pasado? ¿Alquilugio la toque? Es este, claro. Es este, pero para llegar a él, ¿sabes? Dios, la que les doy, ¿no? Me falta uno. Me falta un artilugio de latón. ¿Dónde está, tío? No, estos no son. Ah, ese es aquel, del azul. Coño. No. No le veía. ¡Poma! ¡Ja, ja, ja! Era un puñetazo. Bueno, yo creo que a Mitrix debería poder matarle, ¿no? Hasta luego. A Mitrix debería poder matarle. O sea, voy chetadísimo. Luna de Lepricor. Quinto. Graduación. Al principio parece que no tiene movilidad y luego es una bestia, ¿eh? De movilidad. Vale, voy a utilizarla como impulso también. A ver si se lo explicamos al Mitrix. Eh, dejadme, coño. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pim, pa-pim, 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 pa-pim! Ah, no llego. No molestes, loco. Ahí, me equivoqué. Qué pereza de zona. Esta zona es una pereza de recorrer. Es una locura, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Qué tal, bobo! Vale, estamos aquí. A ver si le puedo. Igual me one-shotea. ¿En qué dificultad hemos llegado? Ven, jajajajaja. Siempre llegas en esta dificultad. Ven aquí, anda. Bueno. El martillazo ese que esquivarlo sí o sí, ¿no? Por lo que veo. Es que mete unas hostias el pavo. ¡Vamos! Vale. Siguiente fase, ¿no? Quimera lunar. ¿Qué coño había que hacer aquí? Ah, hay que romper las... Los artilugios estos. Mira cómo voy, mira cómo voy. Me ha enganchado. Por Dios, deja de girar. No le doy, tío. No llego a darle. Ah, le doy. Oye, me ha costado un huevo, eh. Aparte del otro también. Me lo pago a puñetazo limpio, eh. Diseños apoteósicos. Mira mi vida. Mira el escudo. Qué fumada, ¿no? De escudo. Mitrix, rey de nada. Está escuchándolo, Mitrix. No eres rey de nada, pendejo. No eres de nada. ¡Coño de la madre! ¡No me mates! ¡Cúrate, genial! Vale Ahora me robaba cosas, creo El cabrón Míralo, míralo Me lo robo todo Vale, el tío está súper débil En mis cosas, ¿loco? Esta fase no me mola nada ¡Eh! ¡Se cura! Me ha matado No entiendo esta fase ¿Qué hay que hacer? Me ha matado ¿Qué coño que ha sido que esa fase? No tengo ítems ¿Cómo le voy a enfrentar sin ítems? Me ha guanchoteado No he entendido nada No he entendido un pelo, ¿eh? No he entendido nada En fin, chavales Ha estado bastante guapo Muy clean Pero no esperaba morir ante Mithrix De jajas O sea, es que no sé qué hay que hacer ahí Igual hay que hacer algo concreto Para que no te guanchotee Además se está curando y todo En fin, chicos Espero que os haya gustado Ha estado bastante guapo Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!